Los nominados son Anomaliza, Boy and the World, Inside Out, Sean the Ship Movie, y When Marnie Was There. Pero la rama de animadores de la Academia han justificado una vez más la existencia del reconocimiento, con uno de los grupos denominados más interesantes y heterogéneos de la 88 edición de los Oscars. Ella es desagrado, evita que Riley termine envenenada. ¡Brócoli! ¡No quiero! ¡Te comes esto antes! Entre los aspirantes dan cabida al fenómeno de taquilla de crítica internacional, como lo fue intensamente. Películas de culto inmediato, Anomalista. Ejercicios de cine político que rozan con el surrealismo, Boy and the World. Comedias rodadas en slow motion y sin diálogos, como La veja Shun. La película. Y la última joya del reverenciado estudio Gilding, El Recuerdo de Marín. El Niño y el Mundo es la película que nadie esperaba en la categoría. La historia de un niño que sufre por la falta de un padre, que deja su aldea y descubre un mundo fantástico dominado por animales, máquinas y seres extraños. Desde Brasil llega una producción de imaginación desbordante y carente de diálogos, que hace uso de múltiples técnicas distintas para abordar los problemas del mundo moderno desde los ojos de un niño. Desde el primer momento que abrió sus ojos. Intensamente, es una de las obras que nos recuerda a lo que puede hacer Pixar. La película co-dirigida por Peter Docter y Ronaldo del Carmen presenta una de las historias más ambiciosas y originales en la historia del cine para todos los públicos. La decisión de inventar una película destinada a todos los públicos en el cerebro de una preadolescente es una idea tan arriesgada como brillante y llena de posibilidades que el ejemplar guión aprovecha el límite. Gracias a su extraordinaria propuesta por el detalle y la efectividad en el sentido del humor brillante que no renuncia al ingenio, a pesar de dirigirse a los más pequeños de la casa, Shun, la oveja, se aleja del resto de las nominadas de la categoría y no pretende ser más que un divertimento creativo, naif y atemporal. El recuerdo de Marnie es la adaptación de la novena anónima de la británica Joan G. Robinson. La película está dirigida por Hiromasa Yonoveyashi y supone el último preesteno de la empresa, después de que anunciasen el cese temporal de producción de largometrajes. La película cuenta la historia de Annie, un adolescente que no tiene ningún amigo en el mundo, o al menos así es hasta que conoce a Marnie, una chica que oculta un gran misterio. Cada persona que se habla ha tenido una adolescencia. Cada persona que se habla ha tenido una adolescencia. Cada persona que se habla ha tenido una adolescencia. Por último, nadie esperaba que la escena sexual más realista y estimulante del año iba a llegar en una producción animada. Pero es que Anomalista no es una película más. La historia gira alrededor de un motivador profesional, que cuanto más ayuda a la gente, más monótona y anónida es su vida. Todo el mundo le parece y le suena igual, hasta que la voz de una chica produce un terremoto en su existencia. ¿Por qué? No sé, es solo obvio que tú eres. Bueno, estas son las películas nominadas para los premios Oscar como Mejor Película Animada. Tendremos que esperar hasta el 28 de febrero para conocer cuál es la ganadora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!